En serio, ¿qué? ¿Dónde quieres que vayas? ¿Me vas a dejar la calle? ¿Habes? Pues haber pensado en tu hija, que es lo que tienes que hacer y no lo haces. Te estás jodiendo la vida, es que no lo ves. Al menos yo tengo a alguien a quien joderre la vida. Me pongo a quedar contigo esta noche. Quédate con Leila. Has te acargo ya de una puta vez de tu hija. ¿Vale? Y a mí me dejan pa' ya. Yo creo que lo estoy haciendo como una mierda. Ni cómo cuidarlo, ¿entiendes? ¿Carlos y yo? Estás despedida, Pepa. ¿Pero qué coño me estás contando, tío? Habertelo pensado ayer mejor, antes de llevarte a la niña a trabajar. Hola, ¿entraditas para Penelope para esta noche? No, no quieres salir esta noche. Y ahora vete. Y tanto que me voy. Esta puta mierda de discoteca. Quiero que eches a los giris esos y me des la habitación. Porque tu compromiso era conmigo, no con ellos, conmigo. Y no me quedas la calle otra vez. Ay, que me haces daño. Que yo también estoy cansada, ¿vale? Yo también estoy cansada. Yo lo busco, solo quiero y tú solo haces que joderme. Seguirme y joderme. ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir? Pues te vas, vete. ¡Vete! 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 ¡Vete!